Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar aquí. Desde aquí logro ver a muchas personas migrantes. Qué curioso, yo una vez fui migrante y creo que todos y todas podemos serlo en alguna etapa de nuestras vidas. Ahora bien, sabemos que la migración trae beneficios a la sociedad, con grandes aportes en el ámbito laboral, económico, social y cultural. Incluso la salud puede mejorar al migrar si contamos con acceso a condiciones básicas y a una atención integral y amigable. Pero entonces, ¿por qué hablarles sobre la salud de las personas que deciden migrar? La respuesta es sencilla. Existen aún en nuestra región grandes vulnerabilidades e iniquidades asociadas con la migración y con ello, graves repercusiones en la salud de las personas que migran, sus familiares y las comunidades relacionadas con el proceso de migración. Antes de iniciar, conversaremos sobre tres premisas fundamentales. Primero, la salud es un derecho humano. Esto se menciona en múltiples tratados internacionales, acuerdos, convenios y leyes donde se establece el derecho a la salud sin importar la condición migratoria. Segundo, la enfermedad no conoce fronteras. Si alguien tose o estornuda en este momento, lo que menos importa es su nacionalidad o la de quienes le rodean. Atender a una persona migrante desde la prevención hasta la curación es una acción estratégica desde la perspectiva de la salud pública. Como principio básico de humanidad, la lucha debe ser contra la enfermedad y no contra la persona quien la aporta. Tercero, las personas migrantes traen grandes beneficios a las comunidades. En algunos países, las remesas son parte fundamental de la economía nacional. En los países receptores, se genera trabajo, intercambio cultural y se agiliza en la economía. Por ello, debemos también reconocer que la salud es una excelente inversión. En la medida en que las personas se encuentran saludables, entonces pueden trabajar, consumir y aportar a sus comunidades de origen y destino. Lo interesante es que contrario al mito existente sobre las poblaciones migrantes siempre enfermas, existe evidencia científica abundante que indica que la mayoría de las personas que migran lo hacen porque se sienten físicamente saludables para afrontar ese reto. El perfil de quienes migran incluye principalmente personas jóvenes que inician su recorrido con buena salud. Son más bien las condiciones adversas e iniquidades que encuentran durante la ruta migratoria, las que terminan afectando su salud, tanto física como mental. De esta forma, insisto, debe quedar bien claro el concepto de que la migración por sí misma no es un riesgo para la salud, pero definitivamente sí es un determinante social de la salud. El efecto positivo o negativo hacia mi salud depende en gran parte de los riesgos que asuma, las condiciones adversas que encuentre y mis condiciones de vulnerabilidad asociadas al ciclo migratorio. ¿Qué tal si vamos un poco más allá? Seamos más directos. ¿Qué pasa cuando yo migro de forma irregular? ¿Cómo se afecta mi salud? Iniciemos por los determinantes relacionados a mi estilo de vida. Si yo decido salir de mi comunidad, podría empezar a asumir experiencias nuevas, quizá mediante conductas que son riesgosas, comportamientos que ponen mayor vulnerabilidad a mi salud. Y así aumentan mis riesgos frente al VIH, enfermedades de transmisión sexual, uso excesivo de alcohol y o drogas. También en lo social y comunitario, puedo encontrar condiciones adversas, con niveles altos de estigma y discriminación por mi condición de migrante, que afectan mi salud mental, ya de por sí vulnerable debido a la partida y separación con mis seres queridos. Además, llego a un lugar donde mi misión es trabajar, sin importar horarios, ocupaciones riesgosas y sin tiempo para buscar servicios de salud o apoyo. No importa si el lugar a donde vivo no cumple con las condiciones mínimas de higiene y espacio. Mi misión es trabajar, sin importar si asumo riesgos y condiciones que aumentan la vulnerabilidad de mi salud. Para hacer el panorama más complejo y caótico, todavía en nuestra región existen países con políticas restrictivas, limitantes para regularizar mi condición y dificultades estructurales para lograr integrarme. Hay aspectos culturales como el idioma y barreras de todo tipo que aumentan mi miedo a las autoridades y terminan por impedir mi acceso a los servicios básicos. Como pueden ver, si la migración se realiza en condiciones poco adecuadas e irregulares, se asumen grandes riesgos que terminan por afectar mi salud y la de muchas personas relacionadas con mi proceso migratorio. Complejo, ¿verdad? En cada etapa, tránsito, destino y retorno, estos determinantes se van a ver afectados y modificados, generando aún más vulnerabilidad para la salud de quienes migran y de familias y comunidades vinculadas al ciclo migratorio. De esta forma, aunque yo he emigrado, todavía existe mi comunidad de origen. En ella, se quedó mi familia. Yo sé que están tristes, se genera ruptura de la relación familiar, se asumen nuevos roles y se fragmentan lazos que también traen repercusiones importantes para la salud de toda la familia. Salud mental vulnerada, que desde una perspectiva más integral, termina definiendo en parte las características sociales de una comunidad. También existe la etapa del tránsito, en la cual sabemos que los riesgos crecen exponencialmente según el número de días y los medios de transporte que se utilicen. La persona se siente vulnerable a la violencia, violaciones, robos, sexo transaccional, hay ansiedad, frustración y temor constante. Finalmente, después de un tiempo para algunos casos podría llegar el retorno, ya sea de forma voluntaria o involuntaria a través de la deportación. Regreso a una comunidad a donde a veces siento que ya no pertenezco, me siento extraño. La gente me no tenga acceso a servicios de salud, pierdo mis controles médicos y puedo enfermar. Es difícil reintegrarme, me siento angustiado y triste. Algunas veces la etapa más difícil es el retorno y lo más complejo, lograr reintegrarme. Es claro ahora el por qué debemos hablar y analizar el tema de la salud de las personas migrantes. Se hace evidente la importancia de crear políticas, generar mejores condiciones, disminuir vulnerabilidades y brindar atención integral a quienes son parte de este ciclo migratorio. Y por eso estamos aquí hoy. Debemos, según lo establece la Resolución 6117 de la Asamblea Mundial de la Salud, mejorar los sistemas de información, investigar, dar seguimiento y articular las fuentes de información nacional y regional para visibilizar a esta población y su condición de salud. Debemos crear servicios de salud inclusivos que sean amigables hacia las personas migrantes, con personal bien capacitado, contar con la posibilidad de traducción para los casos que lo ameritan y condiciones que inviten a toda persona, sin importar su condición migratoria a ser atendido. Es también nuestra tarea diseñar políticas nacionales y regionales que faciliten esa inclusión, eliminar barreras estructurales, facilitar el registro. Sabemos que lo restrictivo genera invisibilidad y esto genera vulnerabilidad. Debemos fortalecer redes para facilitar una intervención multisectorial, binacional y regional. Establecer protocolos para brindar una respuesta conjunta, interdisciplinaria e integral. El compromiso político y la participación concertada de todas las partes vinculadas será fundamental para garantizar este derecho. Parece ser una tarea grande y compleja, pero con la certeza de que tenemos grandes capacidades ya instaladas, con gente sensibilizada, instrumentos nacionales y regionales ya establecidos y toda la intención por mejorar. Estamos totalmente seguros que la tarea es posible, alcanzando nuestro objetivo de migrantes saludables en comunidades saludables. Ah, y recuerden, esto sirve a todas las personas. Nadie aquí sabe si tarde o temprano seremos nosotros o nuestros familiares más cercanos quienes como migrantes necesitemos de una atención integral en salud. Saludos, me voy. Muchas gracias. Gracias.